¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el Van Fine, más impresionante de Londres, esconde 775 automóviles y bueno, incluye coches clásicos de BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen o Porsche, algunos bastante valiosos y se subastarán hoy día. Luego de, bueno, ya se subastaron de hecho, luego de pasar mucho tiempo olvidados y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, normalmente el mundo de los Van Fine es algo que se suele localizar principalmente en Estados Unidos, pero en algunas ocasiones también se encuentran al otro lado del Atlántico y algunos son realmente impresionantes como el que se realizó recientemente en Londres. Si es que el número de vehículos y el valor de algunos de estos mismos hacen realmente interesante este hallazgo. En total, 175 automóviles que se subastarán antes de este mismo lunes. Bueno, aquí ya se subastaron porque yo creo que ya encontraron dueños y bueno, entre la colección de automóviles con claros signos de abandono, aunque con un aparente buen estado estructural, algunos parecen necesitar simplemente una limpieza profunda. Se encuentran modelos de marcas como BMW, Mercedes-Benz, Porsche o Volkswagen. Esto ya da a entender que puede encontrarse modelos con un valor completamente interesante. Pero lo mejor de todo es el tipo de modelos en el que se ha encontrado en esta nave abandonada llena de vehículos. Bueno, fue el canal de YouTube de TFJJ, el cual yo tengo en mi canal de YouTube TF Coyote F1 suscripción a este mismo. Es un colega mío, el que ofreció una visita en video por la nave mostrando algunas de las máquinas que esconde. Entre ellas está un BMW 2002, un Porsche 911 Cabriolet de 1974 o una Volkswagen T2 Camper. También existen algunos descapotables de MG o Mercedes-Benz. También hay un BMW M5, un Mercedes-Benz Clase G y varios Range Rover o Defender. Bueno, todos estos vehículos van a salir a subasta. Bueno, ya dije que ya deben haber encontrado dueños durante el día de hoy. Y como se dice, el estado es muy dispar desde coches a los que les faltan, por ejemplo, ventanillas, faros o que tienen la tapicería completamente desgastada. Hasta otros completamente nuevos que simplemente necesitan un pequeño lavado. Bueno, lo que sí parece viendo el video es que al menos continúan funcionando en perfectas condiciones. Así que algunos compradores y coleccionistas podrían cerrar una buena adquisición hoy día. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.